muy buenas noches familias de ritmo y sabor salvadoreño como pueden observar en este nuevo vídeo nos encontramos en el lugar donde antes era peligroso entrar en esas colonias estamos en Ciudad Futura Calle Mariona antes uno no podía entrar aquí para nada que podía entrar señores porque como todos lo saben este lugar era la zona más peligrosa de Mariona señores así que donde es la Villa Hermosa, La Majucla y La Futura eran las zonas donde si entrabas ya no salías miren ya está en la carretera allá al fondo está El Encuentro ve ya son casi las 12 de la medianoche y antes miren hasta en bicicleta a ver muchachos ve uno antes no por ir no perdón no podía entrar hasta aquí hasta aquí ahora del mismo miedo pánico y esas son las coasters de la ruta 6 señores hace su recorrido recorrido perdón al parque infantil ya después vuelve se va por el índex y regresa a Ciudad Futura miren ahí para abajo está la iglesia tabernáculo bíblico bautista de Ciudad Futura y aquí vamos caminando por la calle que es la fase aquí se divide en tres la fase 1 la fase 2 y la fase 3 ahorita estamos caminando por la fase 1 y aquí nos vamos a cruzar al otro lado de la calle tenemos la iglesia refugio de salvación miren iglesia cristiana refugio de salvación antes nadie nadie podía andar a estas altas horas de la noche pero gracias al buen trabajo que ha hecho el presidente David Bukele ya uno puede andar tranquilo a las altas horas de la noche sin temor a nada sin temor a nada señor porque antes en esos pasajes salían corriendo los bichos porque media vez miraban que la patrulla venía se pegaban el carrero para arriba todos estos pasajes cortos ya ellos elegían qué pasaje pero sí antes incluso ni los de pedidos ya llegaban entraban hasta aquí sólo llegaban hasta el puente hasta el puente llegaban imagínense era gran temor que le tenía la gente señor gran 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 temor porque incluso hasta ni yo me animaba a andar a estas horas de la noche en la calle por lo mismo pero miren aquí andamos todos todos tranquilos sin ninguna novedad y pues ya uno puede visitar a sus familiares porque incluso antes ni los propios familiares podían entrar aquí por lo mismo en la fase 2 era donde se ponía más más caliente y en la majucla ni se diga así que en este momento estamos llegando al primer parqueo de la entrada de la fase 1 señores imagínense que antes la gente ni podían dejar los carros ahí por lo mismo porque les quitaban sus asesorios de los carros pero miren todo tranquilo gracias a dios ya está la gente y hasta la gente ha puesto sus negocios ahí porque antes ni poner un negocio podían así que aquí estamos llegando miren lo que les platicaba hasta un barbe shop para cortar pelo y todo no porque antes hasta mi eso permitían miren cuantos negocios pulsa peluquería de todo así que hasta aquí vamos a dejar el video como ustedes pueden ver todo está tranquilo aquí en ciudad futura calle a marion si te gustó el video no se te olvide dejar tu hermoso like tu hermoso comentario y si aún no estás suscrito al canal de ritmo y sabor salvadoreño te hago la atenta invitación a que te suscribas y seas parte de esta linda y hermosa comunidad nos vemos en otro próximo video si dios así lo permite bendiciones para todos y por favor